Amigos, bienvenidos una vez más a Canal YPICA TV. En esta oportunidad estaremos pronosticando lo que será el Golden Six para el Pick Six de Golden Gate. Me acompaña mi compañero Pedro Cacela. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Así es. Hoy son ocho competencias en Golden Gate Field, ahí en la Bahía de San Francisco. Vamos a ver los tickets inmediatamente. Ahí está nuestro Early Pick Five. No tenemos base, 81 dólares. Una doble línea en la cuarta, 2 y 5. Vamos a ver ahora el Late Pick Five. Ahí lo vamos a tener en pantalla. En la sexta, el 5. Es nuestra base, nuestra línea, el ejemplar Furious Screening con Abel Cedillo. Y el Late Pick Five también con el ejemplar Furious Screening por 48,60 el Rainbow Six. El Late Pick Five era 40,50. Así que vamos a empezar a pronosticar, Claudia, esta prueba. Bueno, sí es. Tenemos ocho competencias en el programa. La primera válida será en la tercera. Se trata de un claiming por 10,500 dólares condicionado para caballos de tres y más años de edad quienes no hayan ganado dos competencias. ¿Cuál es tu pronóstico? Así es. Vamos a quedar en una fórmula de tres. En primer término, Maximilion. El número tres, el pupilo de Timberlice con Irving Orozco. Un ejemplar que viene a arribar cuarto en su última competencia. Un alugan de 4,000 dólares. Pasa a un reclamo. Va bajado de lote. Un ejemplar que con todo y las 125 libras luce bastante. Yo creo que debe ser el lógico de sus enemigos. Heart Arch, el de Gennaro Vallejo con Abel Cedillo. Viene a arribar tercero muy cerca en su última competencia. Baja de lote. Será mi segunda marca. Y en tercer término, Journey to Rome. El de William Delia con Silvio Amador. Un ejemplar que viene a arribar tercero en este mismo lote subido de lote. Lo hizo bastante bien en la distancia. Lo hace bien en la pista de Golden Gate Field. Así que 3, 2 y 6 para mí. Pasamos a la segunda válida. Se trata de un claiming por 4,000 dólares distancia. De cinco furlones y medio para caballos de tres y más años de edad. Quienes no hayan ganado dos competencias desde el primero de febrero. O quienes no hayan ganado cuatro competencias en su día pistero. Así es. Fórmula de tres para mí. En primer término, el número cinco. Mayor Implication. El de Jerry Hollenderfer con William Antoyorgi. Viene a ganar un claiming de 5,000 dólares. Es la velocidad de la prueba. Mantiene las libras. Lo hace bien en la distancia. Ha trabajado bastante bien antes de su última competencia. Sin embargo, creo que si mantiene su nivel, debería ser el lógico a ganarse su enemigo. El dos, el ejemplar Knock on Fire. El pupilo de John Martin con Luis Ocasio. Viene a arribar segundo en un claiming de 5,000. Baja a 4,000. Es cierto. Va a correr detrás de la velocidad. Si se cansa Mayor Implication, este va a ser el ganador de la prueba. Y como tercera marca, el número siete. Hand the Tank. El pupilo de Jerry Hollenderfer con Frank Alvarado. Callo indescartable. Un callo que viene a correr en 6,250. Baja a 4,000. Va a correr un poco más atrás. Si hay una pelea fuerte, va a atropellar con fuerza y pudiera sorprender. Cinco, dos y siete son nuestras marcas en la cuarta carrera. Pasamos ahora a la quinta competencia del programa. Se trata de la tercera válida. Un claiming por 12,500 dólares para yeguas de tres años de edad en distancia de seis furlones. Así es. En primer término, vamos a quedar con Tully Tunes, la pupila de Robert Allen con Pablo Flores. Vamos a buscar una sorpresa en esta competencia. Esta yegua arribó segundo en su última carrera en 5,000. La suben a 12,500, pero va muy bien trabajada. Es una yegua que tiene mucho que buscar. Va a correr allí, muy cerca de la punta. Cuidado, que pudiera ser la ganadora. Su enemiga, un usual dancer, la de Clifford de Lima, con Julian Cotton. Posee velocidad. Viene a arribar tercera en esta misma distancia. Y en este mismo lote, baja de distancia, baja 400 metros. Será mi segunda marca. Y en tercer término, Hong Kong Flu, que en su penúltima perdió una carrera allí en la raya. Venía de adelante, la pasaron llegando. Y en su última competencia arribó segundo a seis cuerpos. Siempre está metido en la pelea. Siempre está allí. Cuidado, que pudiera ser la ganadora. 7, 4, 5 para mí en la quinta, Claudia. Pasamos a la sexta competencia. Trata un Started Allo One Sport. 50,000 dólares en distancia de cinco furlones y medio para yeguas de tres años de edad. Aquí corre mi línea. First Screening, el de Team Jack Tincón, Abel Cedillo. Invicta en un par de ocasiones, en un par de carreras. Debutó en medio de 20,000. Ganó por tres cuerpos y medio. Lo subieron a un Allo One de 50,000 parecido a este. Ganó por dos cuerpos y medio también. Va de 2, 2. Ya ganó en la distancia. Va, corre, corre en punta. Puede correr de menos a más también. Ha trabajado fenómeno. Yo creo que este llegó a ser muy difícil que le quiten el Invicto esta tarde. Así que jugará como nuestra única línea, nuestro único best bet de hoy en Golden Gate Field. First Screening en la sexta carrera. Bueno, y pasamos a la séptima competencia. Se trata de un claiming en distancia de una milla para caballos de tres años de edad. Me gusta el uno, Matt Lutler, el de Jonathan Wong con Luis Ocasio. Jonathan Wong lo venía de correr en 10,000 dólares y el caballo venía a ganar dos carreras consecutivas. Lo inscribió en un optional claiming de 40,000 y el caballo no deslució. Lo pasaron faltando escasamente 200 metros. Pero baja un reclamo de 20,000, tiene muchísimos chances, posee velocidad, lleva el puesto número uno. Para mí debe ser el lógico a ganarse su enemigo. El número siete, el de Ricardo Pérez con Catalino Martínez. Viene de arribar sexto también en una carrera muy superior al lote que enfrenta esta tarde. Va a correr de menos a más. Será mi segunda marca. En tercer término, el número tres, Cash Money. El de Queen Howie con Ángel Gómez. Viene de arribar segundo a pescueso en su última competencia. Sube el lote, es cierto, pero va a correr de menos a más. Así que cuidado con él. Uno, siete, tres para mí. Pasamos ahora a lo que será la última competencia del programa. La octava. Se trata de un Allowans por 20,000 dólares en distancia de cinco furlones y medio para caballos de tres y más años de edad. Así es. Fórmula de tres. Dos, tres, siete. Dos, tres, siete son nuestras marcas. Mindsticks Now, el de Andy Matis con Ricardo González, nuestra primera marca. Posee velocidad, sube cuatro libras, es cierto. Pero ya se viene de ganar el lote, lo viene de ganar en esta misma distancia. Muchísimas gracias a nuestro director. De dos, uno con un segundo en Golden Gate Field. Ha trabajado fenómeno. Va a tomar la punta y será difícil que lo derroten. Su enemigo, Tanner Frye, el del entrenador Juaregui con Catalino Martínez. Va a correr detrás de la velocidad. Un callo con muchísimos chances. Subió del lote y no lo hizo mal. Mantiene 123 libras. Cuidado que con las libras pudiera ganarle el dos. Y como tercera marca, el número siete, buscando una sorpresa, Adornet. El pupilo de Blaine Wright con JJ Hernández. Arribó octavo en un lote muy superior en Santanita Par. Lo traen a la pista de Golden Gate Field. Va a correr de menos a más. Cuidado que pudiera sorprender con estos trabajos que tiene. Dos, tres y siete en la octava competencia. Vamos a ver los tickets nuevamente en pantalla. Ahí lo tenemos. 81 dólares en nuestro Early Pick 5. 2 y 5 en la cuarta única doble línea. Vamos a ver ahora el Late Pick 5. 40 con 50. Nuestra línea First Screening en la sexta carrera. 40 con 50. Y el Rainbow Six de esta tarde. O el Golden Pick 6 como es llamado allá. 48 con 60. Ahí está First Screening. Nuestra base, nuestra línea. Bueno, ahí tienen el pronóstico para el Golden Pick 6 en Golden Gate Fields. Esperamos, por supuesto, su sintonía a través de este día para que puedan ver en vivo las carreras de los cuatro hipódromos en simultáneo. Pedro, tú te esperas. Así es. Ya regresamos. No sea parte de la sintonía de Hípica TV con todos los hipódromos. Laurel Park, Ghost Dream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields a través de Hípica TV.